El Quindío, un hermoso departamento en el cual EDEC, filial del grupo EPM, trabaja por el cuidado ambiental desde la innovación, con programas como armonía electrovegetal, sembrando árboles que conviven con el circuito de energía eléctrica y las aves para mitigar accidentes y mejorar la calidad del servicio en la región. Son esos árboles que efectivamente van a cumplir esas distancias de seguridad y adicional a eso, pues van a generar esta biodiversidad. Una región donde los bosques vuelven a la vida a través de corredores biológicos que le permiten a la fauna moverse libremente y donde se impulsa el liderazgo de los jóvenes para crecer y avanzar como región. Los jóvenes somos el futuro del país, entonces si yo inspiro, si tú inspiras y si todas inspiramos, pues vamos a crear un mejor país. Así promovemos la formación y la conservación ambiental. Porque trabajando con la gente y sus territorios, seguimos construyendo historias de progreso. Somos Grupo EPM.